Se llama Pepita y vivió hace 10.000 años en la Cueva de Nerja. La tecnología y la inteligencia artificial le han puesto rostro y le han devuelto a una vida virtual. Es la primera vez que se hace algo así a partir de unos restos óseos. El resultado se acaba de presentar en el museo de esta localidad malagueña. Este es el esqueleto de Pepita, uno de los restos arqueológicos mejor conservados de Europa. Se localizó en 1982 en la Cueva de Nerja. Ahora está en el museo de la localidad. Y así sería Pepita hace 10.000 años, una mujer de 21 con rasgos africanos a la que la inteligencia artificial y la más alta tecnología le ha dado vida. Hemos reconstruido su cara y por tanto la hemos retornado a la vida, a la vida contemporánea. Supongo que se habrá llevado una sorpresa muy grande porque los tiempos han cambiado mucho. Pepita es una figura más que, como digo, se incorpora al museo de Nerja con la cual en momentos puntuales como este podremos interactuar con ella, incluso hablar con ella. Se ha hecho un estudio esquelético y también del carbono 14 y se ha llegado a la conclusión de que esta mujer medía 1,50 y era zurda y además tenía una musculatura muy débil. Gracias. Gracias.